hola buenos días cómo están bienvenidas a otro un nuevo vídeo miren pues este el día de hoy estamos en día miércoles y pues nada miren vamos a comenzar con este vídeo espero que sea de su agrado estamos aquí estamos aquí en la capilla de san francisco está haciendo algunas cosas aquí pero ya nos vamos porque este la lo va a trabajar y este el día de ayer nos cayó una tormenta apa tormenta que nos cayó ayer este tan grande se nos fue hasta la luz y este les acaba de compartir el vídeo y pues está todo bien fresco ahorita pero este acá a causa de esa lluvia miren le estaba platicando en el vídeo anterior que estamos preocupados por el vecino y el de los barandales el de enfrente y creo que no estaba y el que en verdad la estaba pasando mal fue el señor de un lado de nosotros también es mayor de edad y es que estaba pasando mal se le rompieron unas láminas se le quebraron se le metió toda el agua es o sea no podíamos salir ayer había muchos truenos muchos relámpagos mucha agua mucha la tormenta estaba fuerte no podíamos salir de casa y se fue la luz y este nosotros no sabíamos hasta ahorita de ver bueno al otro día o sea temprano vimos todo lo que había pasado bueno este y eso es lo que va a estar la luz reparando y las este los daños los daños a la casa pero antes este ahorita está esperando que abran la ferretería donde venden las láminas abren hasta las nueve o diez de la mañana no sé cuándo vayan a abrir porque si hubo daños y este mientras tanto ya dejamos al niño la escuela este vamos a ir almorzar quiere almorzar para meterse a trabajar y ya este darle hasta terminar entonces vamos a ir a por una herramienta también y vamos a almorzar así que este miren deje les grabo un poquitito aquí en la capilla bueno aquí está la capilla de san francisco miren la están pintando están arreglando y después vengo y les muestro cómo va quedando y les digo ayer en el vídeo que vieron dábamos de románticos nosotros pues ya íbamos con el plan de contarle la historia que vimos que vienen las nubes venían y venían y ándale nos agarró la lluvia una tormentón aquí en esta colonia ni se miraba la calle no se miraba nada la tormenta grande que cayó al parecer también allá al guerrero cayó también la tormenta grande qué bueno verdad pero bueno vamos a irnos para que no lo tenga tiempo de almorzar y de y de este trabajar iba a ser de almorzar al hoy en la casa yo tengo todavía y puedo ser algo de almorzar pero dice que tiene ganas de unos tacos de birria entonces este pues yo estoy dispuesta estoy dispuesta a las dos cosas hacer almorzar me pongo un día o me relajo poniendo una música que hacer algo de almorzar y me está relajando y pues él dice que quiere tacos pues órale pues invítate los tacos pues va que vamos a hacer y han escuchado ustedes a lo mejor se oye mal pero dice de grapa o de gorra no hay quien le quien le corra han escuchado esos esos dichos ustedes uno más nosotros y si de gorra que no hay quien le corra bueno vamos a correrle para los tacos miren ahorita está platicando hablar con el señor que si quiere unos taquitos para traerle pues está solito el señor también su esposa se fue está muy malita se llevaron para allá para eeuu está solo ahí viví solito ahorita y ya este quiere unos tacos ya nos vamos muchas gracias quiero pasar agradecerles tanto comentario tan bonito que me están dejando muchas gracias nos motiva gracias por apoyarnos gracias por darnos esos consejos queremos ir mejorando y tener como es que nosotros tenemos una forma de pensar y ustedes tienen otra ustedes este a la mejor ya tiene ustedes ya tienen más experiencia que nosotros verdad y nos encantan que nos estén ahí activas con nosotros nos estén dando mensajes tan bonitos y nos mandan saludos y nos mandan bendiciones este les gusta que estamos grabando los tres y paso solamente ahorita agradecerles muchas muchas gracias por estar conmigo por los lindos y fabulosos comentarios que me están dejando gracias a todos no ah 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 Y ya me vio que ya estaba Y ya salió Y ya salió Y le dije a los muchachos que si quería llevársela para la casa Que a ellos No, no la quejé Ni la quejé a nadie De todo Bueno, está cortando la lámina Porque se tiene que dar prisa Miren Ahí viene otra vez el agüita Vamos para acá, Carlos va a grabar Un poquito para este lado Ahí viene Ahí viene Ay, el perrito me espantó Está bien, se tiene que dar prisa Ahí está la lámina que se rompió Vamos a ver Es esta de aquí Se andaba hundiendo ayer al señor Y nosotros este Estábamos Alcanzábamos a ver un poquito a este señor aquí Pero es lo que tiene Que tiene allí Y sale el agua No salgamos Ahí viene el agüita Pues vamos a pasar a preparar algo para la comida Son la, son la, es la una y media de la tarde Y vamos a preparar este Algo para comer Lalo ya va a salir Ahí el trabajito que va a terminar Ya lo va a terminar Y aquí, ahorita no encuentro en la cocina Queremos este Que termine de ahí Y yo termino de hacer la comida Para ponernos a poner la malla Este, miren Andaba en el mercado Fui a comprar el pollo Este Y vi los elotes Dejen el volteo a la cámara Pasamos al mercado A eso del pollo Y vi los elotes Y me compré elotes ¿Por qué? Porque mi señora madre Este, tiene elotes ya Ya están comiendo elotes Y chepos Y toqueres Esta es la temporada de De los elotes Allá en el puchote Pues este Luego habla conmigo Y está comiendo elotes Y dice que está comiendo elotes Y pues yo no me voy a quedar con las ganas Pongámoslo que no lo mismo Pero me voy a hacer unos elotes Pero yo no sé por qué Tomá los vi Y ya los agarré Pero se viene la La lluvia pues Y la leña está bien mojada A ver cómo le hago Pero Me voy a comer unos elotes Primeramente Dios Al rato natal Miren Voy a pasar a mostrarles Lo que voy a hacer aquí Tengo el pollo A ver No me voy a dar una quemadita Aquí cociéndose Y ahorita le vamos a apagar Para que no se me vaya a deshacer Voy a hacerlo Lo voy a hacer en mole Me traje mole De ya de Zacapuato Este Y Aquí lo tengo Entonces traje Para cuando tenga ganas De un molecito Hacérmelo Así que el día de hoy Tengo ganas Y me lo voy a hacer Voy a guisar poquito Déjame quitar estas cosas aquí Perdón Voy a tener la broma Voy a hacer arroz Poquito Voy a hacer media taza de arroz Porque el día de ayer Hice un arroz En blanco Con elote Y este Pues ya lo comieron Y ahorita solamente Voy a hacer poquitito Más para combinarlo Con el molecito Y con eso vamos a comer Unas tortillitas hechas a mano Y ya vamos a pasar A hacer Las demás cositas ¿Verdad? Vamos a darle una Batillita aquí En nuestro pollito Para que se nos Ponga el cocinito parejito Y ahorita Voy a pasar a guisar El arroz Y Aquí Estoy poniendo Un poco de jamaica Esta jamaica Me la voy a tomar Como agua de uso Gracias por El remedio Que me dieron Ahí Algunas de ustedes Y Este Ahorita estamos tomando La guita de jamaica Y ya me tizn Agarré una Cazuela toda tiznada Miren Mi estufa Pura Espa Es conmigo Ahí la vamos a dejar Tanto Y te la vamos a meter Al refri Porque el refri Arriba Ya lo tengo todo lleno No lleno Sino que Ese refrigerador Hace hielo Y en la parte de abajo Casi no me enfría Entonces estoy navegando Con mi refri Y pues este También tengo fallas Con mi refri No se les creen Puras tristezas Vamos a ir limpiando Aquí Esas cositas Que no voy a necesitar Bueno También las voy a llevar Lavadero Miren Este Aquí Mi estufa Esta parte Se me pudrió La Esta Esta cosita De abajo Entonces Este Ya está pudrida Y Me manchan Las ollas Bueno Las casuelas De porción No son tan bonitas Que digamos Verdad Pero pues ahí está Me sirven todavía Me funcionan para guisar Pero bueno Sin más tristezas Vamos a limpiar la mesa Miren La limpie En la mañana Y ya se me volvió a caer Aquí tenemos el arrocito Miren Vamos a tapar Pues según yo Ya está Mi molecito Ahí está Herviendo Y como pueden Darse cuenta Está botando Todo ahí Pero Ahora terminando De comer Ya limpiamos Y aquí Está mi arroz Miren Ahí está mi arrocito Y el mole Tiene que hervir Bien Ya casi Falta poquito Para apagarlo Les debo Los tamales Nada más Pues bien Miren Aquí vamos A pasar A comer Ya salió Molecito Miren Y este Ellos están tomando Refresco Yo no Tal vez les quite Un cachito Más para la prueba Dalo no cree mucho Dalo se ríe Va a decir No va a aguantar Dalo no tomo la coca Y no quiere Ya me está recibiendo No No puedo tomar Por mi riñón O una de dos Tomo Y estoy con dolor Y me puede enfermar O Y el otro Ay que colé Bueno Vamos a pasar A comer Miren Pues así salió Mi molito No sé Cómo se llegue A ver Pero Pues Vamos a pasar Provechito Si están Almorzando Comiendo Cenando O alguna botanita Y pues otra vez Nos está lloviendo Gracias a Dios Queríamos que damos la vuelta Ay la brisa Apenas empieza a caer la vuelta Está serenando Pero ya está mojándome Que se refresque Aquí estamos Ya nos cayó la tarde Ya saben que Pues nosotros A la tarde Luego nos Dejamos ir A dar la vuelta ¿Verdad? Porque pues todo el día Estamos aquí Haciendo algunas cosas En la casa Pues andamos ocupados Y a la tardecita Ya está buena Para irnos Miren ahorita Estimamente Esta lavada Esta ropa blanca Que tengo aquí Porque este Pues es de la que me quedó Ese día Ayer Ayer que terminé de lavar Y dejé la ropa blanca Entonces ya la tendí aquí Pero como está nobladito Pues vamos a ver Este Si no se apesta Se te contaba O si ¿Verdad? Pero ahí la vamos a dejar Fíjense que Antes de irnos Para allá Para la calle Este Quiero Este Quiero A poner la malla Este Vamos a ver Si funciona la malla Porque el sol No la puede comer Se la puede pudrir Y Pues Ya veremos A ver que sucede ¿Verdad? Miren Aquí tenemos a Lalo Ahorita ahí tiene El taladro La mallita Allá abajo A ver Ya las paso por acá ¿Por qué sí? Miren Pues ahí está midiendo A ver Dónde va a poner Los taquetes Miren Los taquetes Para nosotros Son estos Miren Este es el taquete Y este es el tornillito Y esta es la tuerquita Miren 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 Pues ahí la lleva Miren Primero va a ser Los ollitos Como les había Platicado Pero eso Miren 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 Listo Ya terminó Mi hijo Acá estoy pa Ahorita, primero que tu papá termine Este que hace Echete una peinadita Y ahorita ya casi nos vamos Voy a tapar la ventana Como habías dicho Peinate Ponte sed Y ponte calcetines Porque está fresco Calcetines, tenis Ahí tenemos la tela ¿Qué? Una cucharadita te quito Hola Saluda ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video Aquí en el canal de mi mami Les mando abrazos y besitos Las dices bien recién Y te van a entender Mira, ya está guiando ¿Qué hago? Bueno, miren Así va quedando la malla Este, no está terminada Este, faltan más cositas Pero la vamos a dejar aquí Porque Lalo quiere ir a ver A su papá A mi suegro Y vamos a ir a darle una vuelta Ya que ayer no fue Y este Quería ver cómo está Llévale No sé Un yogurcito Un atolito calientito No sé Qué quiera llevar Entonces, este Si nos quedamos A estar Haciendo todo eso Y luego Dísela Lo que quiere Echarle silicón Así en las partes Donde están En medio de las ranuras Este, dice Que se lleva más tiempo Entonces Vamos a dejarla aquí Y vamos a ir a ver A mi suegro Ok Todavía sobró tela Para la otra pared Y también Para las chiquitas Si va a alcanzar Lo único que vas a descubrir Que va a ser la puerta Pero bueno Pues allá vamos Nosotros a la calle Les digo Me ando fuera Ando bien contenta Voy a caer Ya está cargando Ya está cargando Ya está cargando Ya está Ya 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 Hay que salir Una toma Buena Pero Una Pues aquí Nos encontramos En el Mersa Ahorita Aquí venimos Vamos por acá Me vengo riendo Desde que regañaron Acá A todos Están peleando Vamos a buscar Vamos a buscar Unos chuguras Miren Miren Aquí está Unos chuguras Miren 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 Ahorita ya es tarde y mi suegro pues este... ¿Cómo me haces licuado? No voy así, ¿no? Ah, bueno, mi suegro no... ¿Qué? ¿Tú me voy a cargar algo? Sí, mi amor, qué rato. Le digo ya, mi suegro ya no cena. Después de las 6, 7 de la tarde ya no come nada. Pero este le va a llevar un yogurcito nomás así. Para que juzgueo. ¿Qué pasó? ¿No te convencí? ¿El de nuez? ¿Por qué? ¿Por qué se les hace? ¿No te convencí? ¿No te convencí? ¿No te convencí?